Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están chicos? Soy Egaros, me ha llegado una caja desde Italia y voy a abrirla, vamos a hacer el unboxing se trata de una figura de Master del Universo, Master of the Universe Motu, pero en este caso de una Filmation, ¿cuál será? vamos a entrar y a verlo, ¡Bum! Italia Muy bien, aquí lo vemos ya abrimos la caja y vamos a sacar todos los elementos por aquí, súper bien chicos, vamos a ver, ¿qué nos encontramos? ¿Esta o esta? Esta, ¿no? Y aquí estamos aquí tenemos la primera figura que sacamos, esta no muy bien en caja la tenemos acá atrás, una versión de Motu Classic la conseguimos a un super precio miren esto con sus accesorios la espada y el escudo Muy bien, vamos a ver que tenemos aquí, vamos a esto Muy bien, y aquí tenemos el otro paquete, aquí la vemos acá atrás y aquí vemos a uno de los buenos, uno de los héroes en esta versión este es Super 7 de Filmation y ahí lo dice en la caja lo tenemos al señor Fisto Ok Ok, vamos a ver vamos a ver ¿Qué onda? Muy bien pasemos a ver ¿Qué hay dentro? Ok, y aquí lo tenemos ya fuera de la caja de cartón esa y y viene, bueno como suelen venir estas con esta caja tan hermosa de Super 7 que hace que emula lo que es el castillo de Gris con la puerta y aquí abajo tenemos otra caja muy bien, se me está haciendo de noche por eso los cambios y los tonos de luz Ok, aquí lo tenemos a Fisto ya lo veremos esto a más profundidad en otro vídeo en otra review más especializada a más profundidad a todo esto porque ahora esto era una impronta digamos un unboxing así rapidito Ok chicos soy Daros y espero que les haya gustado esta nueva adquisición y hasta la próxima Bye Bye